Bien, estamos acá en el predio de la ciudad de Lina Yancamán, en donde días atrás tomamos unas muestras de fecas para hacer un análisis de la presencia de parásitos en el rebaño. Como ustedes ven, el rebaño se ve bastante bien y estamos en un programa con el FIA que está haciendo una investigación de cómo el cambio climático ha ido afectando también la curva de presentación de los parásitos. Y la señora de Lina es una de las agricultoras a las cuales se le está haciendo un seguimiento y estamos hoy día analizando los resultados de los exámenes parasitarios. Y vemos que si bien ha habido control a partir de la entrega de antiparasitarios que se ha hecho, de todas maneras tenemos una carga parasitaria más o menos importante en algunos animales. Esto nos está mostrando que el antiparasitario no nos deja absolutamente en cero y por lo tanto no debemos descuidar el tratamiento antiparasitario que se debe hacer, aun cuando vemos que el rebaño se encuentra bastante bien desarrollado, está muy bien alimentado. y eso es lo que hemos estado haciendo desde el último tiempo. Este rebaño ya se ha ido desarrollando por mano. El rebaño es un rebaño rojo en marzo y la señora de Lina es la criadora de rojo más importante de la ciudad. Mi rebaño ha estado ya varios años trabajando gracias a la ayuda de mi asesor, la ayuda del municipio que he tenido bastante apoyo. He estado bien, no me puedo quejar, como agricultor es uno también algunos años malos, otros buenos, no puedo decir que todo es bueno, pero por lo tanto ahora he estado, este año por lo menos considerado súper bueno. No me he quedado con cordero, todo lo contrario, me han faltado. El rebaño ha estado dos o tres veces al viejo cordero. Entonces, en vez de aumentar el rebaño, que estoy haciendo mal ahora, lo estoy achicando, porque he vendido ovejas, pero ya ovejas ya no están buenas para la cría, o sea que ya están viejitas. He tratado de dejar unas pocas corderas, ojalá, Dios, quieran, puedan quedar, porque ya la gente está viviendo muchos corderos. Y también eso, lo que agradezco mucho a la asesoría, porque yo sin asesoría a lo mejor tampoco no había hecho nada. Había trabajado como antes, un par de ovejas y sin ningún medicamento, como antes lo hacía uno, que era poco lo que le daba un antiparasitario o algo, le hacía un remedio así de campo cuando le daban los animales. No había apoyo antes como ahora. Entonces, agradezco a mi asesor y al municipio que ellos han estado simplemente apoyando. Gracias. 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 Gracias.